Música Ok, cuando estés listo, señala al pillo, que va a morderlo Música Ok Regresa Música 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 ¡Gracias! 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 y voy a decir la palabra ataque ok ok con esto es listo señala al pillo que va a morder así ok regresa el equipo ya lo que vaya y la palabra exacto ok llévate el perro camínalo muy bien el más cariñoso muy bien eso es eso es muy bien vamos a saltar no ok está muy bien mandate a costo perfecto nunca te la lata de salchicha y ofrécele comida oye manténla ahí dile que se cueste no no es la misma no dile la palabra y ofrécele tu salchicha vamos a ir 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 y ahora te al perro Concha Caricia Perro a la izquierda